Estudiantes con permanencia de más de 11 años, en la gestión 2021 teníamos 2.803 estudiantes y en la gestión 2022 tendíamos 2.702. Esto equivale más o menos a un 11.10%, que ese es un parámetro más o menos proporcional en todo el sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, como usted puede ver, estos son los estudiantes y lamentablemente estos estudiantes son los que sean dirigentes, pues, si no quieren hacer otra carrera, muchas veces tienen sus tesis y no quieren defender porque están con las dirigencias y esto es lo que tiene que regular. Yo, a través de su medio, invoco a toda esa juventud, a esos 24.000 estudiantes que han venido con el espíritu de formarse, quieren ser buenos profesionales, quieren ser competitivos. Este Congreso y el Congreso interno que tenemos en la universidad va a permitir un cambio estructural de la universidad y eso es lo que no quieren y evidentemente lo más fácil es que ruede la cabeza del sector. Yo he estado muy, como le diría, muy sereno ante esta situación, pero ya ha llegado el momento de hablar las cosas tales cuáles son. El pueblo dirá, si yo como Pedro López me tengo que ir de la universidad, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque quieren unos cuantos que no haya cambio en la universidad. Este es el momento de demostrar, inclusive si hay injerencia política o no, estarían ellos comprometidos a garantizar que se lleve adelante el Congreso para que también podamos cumplir todas las exigencias que el mismo gobierno nos está dando a la universidad.